¡Hola! ¿Cómo están? Hoy día les quiero traer la reseña de algunos productos nuevos que he comprado y que me han gustado bastante, entonces ahora se los quiero presentar. Para comenzar contarles que ya tengo mi piel limpia y hidratada, entonces vamos a empezar con un primer. Este es de la marca Etienne, esto lo venden en Preunique, me parece que también yo lo compré en el retail, no sé si lo venden en las farmacias Etienne, pero es de la línea Etienne Expert, se llama Perfect Prime y me costó, si no me equivoco cuesta como 4.000 pesos. Dice que es una prebase perfeccionadora, disimula poros y líneas de expresión, disminuye imperfecciones y alisa la piel. Entonces yo lo probé, me gustó harto, no sé, la verdad es que yo quería que alargue más que para cubrir imperfecciones o cosas, lo que yo buscaba era algo que me hiciera durar un poco más el maquillaje. Entonces lo voy a aplicar, es como un gel, es un gel y lo vamos a aplicar entonces en el mundo. Una textura gel que es súper suave, la verdad es que esto tiene que tener muchísima silicona, pero como es maquillaje no lo queremos para como tratamiento facial, funciona súper bien. Al menos la textura es muy muy suave. Otro producto que compré ese mismo día y de la misma línea es este, se llama High Glow, dice que es un maquillaje iluminador, base de maquillaje, efecto satinado, intensifica la luminosidad de la piel. Esto costó también 3.500, 4.000 pesos, los dos me salieron 8.000 pesos creo, yo los compré en París. Dice que es una base hidratante con pigmentos perlados, intensifica la luminosidad de la piel, otorgando un suave efecto satinado, bla bla bla. Aplica una pequeña cantidad por todo el rostro o solamente en las zonas que desea destacar, claro. Esto es como esta de L'Oreal, ¿cierto? La Lumi, una prebase iluminadora, pero esta es rosada, no es blanca. Igual me gustó bastante, de hecho se puede utilizar bajo el maquillaje, ¿ven? Es así, es muy bonito. Se puede utilizar bajo el maquillaje o se puede utilizar también como un iluminador sobre el maquillaje. Entonces esto lo vamos a aplicar principalmente aquí, acá, en las zonas que generalmente uno ilumina un poco más. Listo, como ven es un efecto súper iluminado, se ve bonito. A ver, si se puede ver más. Igual se nota que es un poco rosado, pero queda súper iluminado. Entonces esperemos que al cubrirlo con la base no se tape tanto el efecto. Ahora quiero mostrarles esta base, es la Nude Magic Cushion, en este formato Cushion, que ha estado como bien de moda. Esta es de L'Oreal. Esta la compré en el DBS que ahora traen L'Oreal y Maybelline. Es así, trae un espejo bastante grandecito. Trae también este aplicador que es como una borla, que yo lo he utilizado con esto y me funciona súper bien. De hecho es cómodo porque se pueden poner los dedos ahí. Al abrirlo acá, trae la base. Esto no sé si lo conocerán. Igual hay hartos reviews de esto en internet. Es como una esponja, ¿ven? Y que está impregnada de base. Entonces, esto lo vamos a aplicar directamente. Vamos a hundir esto, ¿ven? Y queda así. Y luego lo aplicamos por mi rostro. Yo considero que tiene una cobertura media. Pero bien bonita. No es para nada matificante. Esta base se supone que es bien hidratante también. Y a mí me gustó harto. Este es el tono... No me sale. Pero era el color intermedio. No era ni la más clara ni la más oscura. Creo que habían tres tonos. Lo que yo veo sí es que igual se utiliza bastante producto. Uno untar a veces en el aplicador. El aplicador, en realidad, en la esponjita de base. Y yo creo que me va a durar poco. Pero encuentro que es súper cómodo. Es súper cómodo aplicarse la base así. Te deja igual un efecto. En realidad, la cobertura como no es tan alta. Queda bastante natural. Igual no es para nada, como les decía, matificante la base. Entonces deja un efecto iluminado bien bonito. Sobre todo con el iluminador que teníamos puesto abajo. Me gustó. Me gustó harto esto. Encuentro que es súper cómodo. Incluso para la gente que no utiliza mucho más que base. Esto sirve harto para hacer retoques durante el día. No tienes que invertir en otra brocha ni nada. No es de las más baratas, pero tampoco es una base muy, muy cara. Como les digo, cuesta como 10.900 pesos, creo. También la venden en el retail. Yo sé que a las farmacias no ha llegado. Todavía no llega esta a la ahumada. Por lo menos acá en Concepción yo no la he visto esta de L'Oreal. Bueno, me voy a aplicar el corrector. Este igual es de L'Oreal, pero no es muy nuevo. Cuando no necesitas mucha cobertura con tu corrector y solamente cubrir un poquito la parte oscura del ojero. Lo puedes aplicar solo en esta parte. No es necesario llevarlo hasta atrás. Bueno, voy a continuar con el maquillaje de los ojos. Esta es la paleta L'Oreal, la palette Nude, la número 1. Es fantástica esta paleta. Es súper... La verdad es que los colores son súper lindos. Son como para todos los días. Así que ahora les voy a mostrar rápidamente un maquillaje sencillo que yo me pueda hacer como en el día a día. Voy a partir con unos tonos mate, que son el tercero y el quinto. Los voy a mezclar un poquitito para maquillarme en la cuenca. Vamos a dejar la cuenquita así, más marcada. Y voy a tomar el segundo tono, que es un rosadito. El segundo tono, que es un rosadito, un rosado un poco perlado. Para ponerlo en todo el párpado móvil. Como ven, tienen súper buena pigmentación estas sombras. Esta paleta sí que se las recomiendo. Yo he probado varias paletas más baratas y la verdad es que la pigmentación no se compara. Estas cuestan como $13.000 pesos, pero con una de estas tienes de verdad maquillaje para todos los días. Voy a tomar con el dedo la primera sombra, que es muy clarita y que tiene menos brillo. La vamos a aplicar bajo la ceja. Voy a completar la parte de abajo utilizando alguna sombrita más oscura. La más oscura es que trae la paleta. Y luego vamos a llevarla solo aquí al extremo externo. Marcando una pequeña V. Me voy a poner máscara de pestañas. Esta máscara es de Maybelline. La verdad es que no me gusta tanto, pero me la pongo cuando quiero que el maquillaje de verdad me dure. Que la máscara me dure todo el día. Empiezo viendo abajo. Con el espejo aquí. A menos a la altura de la pera. Así no se manchan el cárpado superior. Y después, cuando te quieres pintar abajo, pones el espejo más arriba. Y después, cuando te quieres pintar abajo, pones el espejo más arriba. Con esta máscara para no, cuando quiero darle una segunda capa y que no se vean los grumos asquerosos en las puntas, lo que hago es, lo que hago es pintar solamente acá abajo. Sin llegar a la punta. Y solo llena un poco el volumen. Voy a utilizar este lápiz de ceja de L'Oreal. Que trae dos partes. Primero voy a usar el gel. Después, con el cepillito, vamos a desparramarlo y a ordenarlas. Y luego, con la parte de color, rellenamos lo que... rellenamos los huequitos. Volvemos al cepillo. Voy a utilizar este rubor, también de L'Oreal, que es de la línea Sculpt. Para terminar, les quiero mostrar esta paletita, que también la tengo hace muy poquito. Es... se llama Strobbing Illuminator Highlighter. Es una paleta de iluminadores de la marca Miss Coup. O Miss Coup. La venden en DBS también. Es bastante barata, cuesta $4.990 pesos, $5.000. Y trae tres tonos, bien bonito. El primero es en crema. El segundo, en un tono más rosadito. El tercero es en un tono un poco más dorado. El dorado es el que menos brilla. Pero son bien bonitos, bien bonitos. Es como bien versátil en realidad esto. Lo puedes usar con una brochita como esta, así de tipo escobita. O con una brocha pequeña. Lo aplico también en la punta de la nariz. Yo esto lo suelo hacer más con el dedo. Aquí sobre los labios. Y si no tienes tu pera muy puntudita, la puedes poner un poquito también ahí. Donde también me gusta iluminar es aquí, en el entrecejo. Y para terminar el look, voy a utilizar un labial que sea un poquito más nude. Este es de la marca Colourpop, en el tono Aquarius. Y de la línea de los Lipstick, Grimm. Y ese es el maquillaje. Espero que les haya gustado. Que les haya gustado la pequeña reseña que fui haciendo con ustedes de los productos últimos que he ido probando. Así que las invito a suscribirse a mi canal para seguir viendo más videos. Que estén muy bien. Chao.